En la torre. No sé si les ha pasado que hay veces que no nos alcanzan los brazos, la energía y el tiempo para estar pendiente de todo. Pues a mí sí me ha pasado. Y de eso les quiero platicar el día de hoy. Les quiero platicar que ser mamá de tres es increíble. Es lo más grande que me ha pasado en la vida y que me siento muy afortunada de tener la familia que tengo. Todo el mundo me dice, ay, qué valiente Andrea. Y la verdad es que no me siento valiente. A lo mejor estoy loca. No, no a lo mejor. Definitivamente soy loca porque así nací. Pero yo siempre quise tener tres hijos. Es mi número favorito y es mi número de la suerte. El caso es que he aprendido que cada hijo es diferente. A veces hasta cada uno es todo lo contrario al otro. Por ejemplo, Regina primero es niña. Durmió desde los dos meses toda la noche y dejó el pañal a la semana. Y Federico es niño y es completamente diferente. Lleva cinco meses apenas durmiendo y dejó el pañal al mes y medio. Pero bueno, les puedo decir infinidad de diferencias entre Regina y Federico. Y bueno, también me falta Diego, que la verdad es que Diego se porta muy bien y a ver cómo me va. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que hay tres hijos y una sola mamá. Y eso es lo más difícil. Hay veces que me gustaría hacer un gremlin, que con un solo vaso de agua salieran dos o tres andreas, que no se perdieran ninguna gracia, que los pudiera atender al mismo tiempo y que yo estuviera ahí cuando me necesiten. Pero tristemente, eso no se puede. No soy un guismo y no han inventado una máquina para clonar mamás. Andrea, necesito que vayas por Regina al Ballet, le compres las zapatillas y recoger el tutú. Ok. Andrea, necesito que vayas a recoger a Federico de clase de natación. No se te olvide el traje de baño, se te olvidó la vez pasada. Y los gogles. Ok. Check, check, check. Les cuento que el otro día, a la hora de la dormida y la bañada, Regina y Federico me pidieron que yo los bañara y los durmiera al mismo tiempo. La mayoría de las veces duermo y baño a Federico. Y ese día, Regina me dijo, mamá, ¿por qué siempre duermes y bañas a Federico y a mí nunca? Debo de confesar que tiene razón porque Regina es muy independiente y no me preocupaba. Pero a partir de ese día, sí me preocupé porque sé que ella también me necesita. Entonces, se me ocurrió una brillante idea. Les dije, a ver, voy a hablar con ustedes de mamá a hijos. Y les dije, un día baño a Regina y un día baño a Federico. Y así los tres contentos. Y yo dije, no, pues soy muy inteligente. Y mis hijos dijeron, sí, mamá, tienes razón. Y yo muy feliz. Y yo dije, ingenuamente, ay, mis hijos son súper comprensivos, inteligentes. Yo ya no voy a sufrir de que si baño a uno, baño al otro. Y dije, yay, sí, tú. Pues no funcionó mi táctica porque se volvió aún a pelear. Pero que ella quería que lo bañara y él quería que lo bañara. Y ustedes dirán, ¿por qué no los bañas juntos? Hay veces que sí los baño juntos, pero la hora de la dormida es cada uno en su cuarto. Otro problema. Y así, últimamente, me pasan todas las tardes, noches, que Regina quiere que yo la bañe, que Federico quiere que yo lo bañe, que si lloran, que si hacen berrinches, que se pelean por mí. Y la verdad me encanta que se pelean por mí, pero no está bien que se peleen. Eso es parte de la educación que yo les quiero dar, que sepan compartir desde un juguete la comida y hasta los papás. Hace dos días me pasó la misma situación. Mamá, Regina me decía, quiero que me duermas tú. Y Federico, no, mamá, yo. Regina, no, mamá, yo. Federico, no, mamá, yo. Dije, a ver, basta, 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 basta. Dije, Regina, te voy a dormir yo. Y le dije, Federico, me vas a acompañar. Y recuerden que nosotros tenemos un ritual para dormir. Lavarse los dientes, rezar, cuento y musiquita. Entonces, ahí estamos Federico y yo en la sillita contándonos cuentos a Regina. Por fin, Regina se quedó dormida y ahí me ven yo pasándome al cuarto de Federico a hacer todo el ritual. Y hasta que se quedó dormido también Federico. ¿Y saben cuánto tiempo me tardó eso? Como tres horas. Pero lo logré. Check. Gracias a Dios, mi viejito todavía es un bebé en brazos y no tengo ese problema. Pero en un futuro no muy lejano lo voy a tener. Tener que dividirme en tres todas las noches para hacer la rutina de sueño a cada uno. ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Auxilio! Pero sé que las mamás tenemos un don especial y por eso somos superhéroes. Y que voy a lograr organizarme y lograr dormir a los tres. Yo tengo fe en mí. Y como diría Chicharito. Imaginémonos cosas chingonas. Y ustedes Torremoms, ¿cómo se dividen con uno, dos, tres, cuatro o los hijos que tengan? ¿Cómo le hacen para quedar bien con cada uno? Cuéntenme. Y no se les olvide suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales, darle like y dejarme un comentario. Y esto fue Mamá de la Torre. ¿La verdad? ¡Pum, papá! El caso es que he aprendido que cada hijo es diferente. ¿Ves? El caso es que he aprendido que cada hijo es diferente. ¡Ay! El caso es que cada... No. Tres, dos. Hay veces que me gustaría hacer ingres... Y yo dije, ingenio aumenta. Tres, dos. Tres, dos, tres. Cuando tú me miras, les aparece todo a mi alrededor. Si tú me miras, las estrellas brillan más y más. Te quiero ver en mis...